Hola, muy buenas a todos, perdón que se me había olvidado activar el micro Y me he propuesto un reto que a ver hasta que ronda puedo llegar en DeathRise Todavía no tengo los nuevos mapas por si lo queréis saber Y iniciar el partido, no he subido un vídeo porque está mi casa en obra y eso Y puede que haya más de un corte porque va a entrar mi hermano y eso Un momentito, tengo que bajarle la voz, tío, ¿y dónde coño puesto yo el mando del tele? Es que ayer estuve a la tanta con... un momentito Voy a bajarle el volumen Ahora voy Es que ayer estuve con mi cualito Y eso y... pero en mi casa no estuve, él en la suya y yo en la mía jugando a Minecraft Y me quedé dormido Y el mando pues estaba en mi cama y saca yo por ahí el mando del televisor y no sé dónde Y lo más malo es que en la serie La estamos subiendo solo a ver si subo un vídeo Pero no se guardó y mi cualito había encontrado diamantes Y eso le jodió un montón a mi cualito Y lo que voy a hacer es poner el auto guardado Ya tiene mi... un... el mapa revolution mi cualito, se lo ha comprado Ronda 1 Repito, ronda 1 Me siento solo Un, dos, tres, cuatro Vaya, muy bien Y todo solo Y 360 Uy, por poquito cuela ¿Qué? 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 ¿Me estás contando? ¿Qué? ¿En serio? Bueno y tú Pues aquí lo dejamos Solo he podido llegar hasta la ronda 1 Y... A...